Buenos días, sonríen por favor, buenos días, bueno listo, vamos a empezar, vamos a empezar con nuestro cursito de alegría, listo, pero bueno, dije que iba a empezar con un cuento histórico y espero llevarlo a feliz término, ya que pues no es tan trivial la historia de la álgebra, en general de la álgebra, ¿sí? Entonces, ¿dónde creen que empieza esta historia? ¿En dónde? En Grecia, dice mi amiga, porque todo empieza en Grecia, dice mi amiga, ¿ustedes qué creen? Pues no, pues lamentablemente no, la historia empieza mucho antes, ¿sí? Es chévere porque uno a veces, bueno pues uno como que más atrás de los griegos no conoce nada, ¿sí? Y realmente más atrás de los griegos hay mucha gente que hace cosas bien interesantes, ¿sí? Incluso se encuentran en Tavillas, Babilonias, ¿sí? Y Babilonias, muy lejos de Grecia, ¿no? Estamos hablando como de 3.000 hace, o sea, 3.000 años antes de Cristo, bastante tiempo, ¿no? ¿Cuántos llevamos después de 2017? Y 3.000 antes de, o sea, que eso fue hace rato, como 5.000 años, ¿sí? Y entonces, es una historia chévere porque es una cuestión con los babilonios, los tipos ya saben resolver ecuaciones, pero eso para uno es un reto, eso para uno es una cosa impresionantemente difícil, y los no saben los métodos que nosotros usamos, ¿no? Porque es que cuando uno viene acá, cuando a uno le enseñan acá, le venden a uno, es como un resultado, un producto, ¿sí? Como, sí, pues aquí está el celular, ¿no? Uno ve el celular, celular, pero pues resulta que eso tiene un proceso, un sinnúmero de conocimiento, ciencia, tecnología, pero pues uno se centra en el final, ¿no? Y eso es lo que, por eso lo vengo yo a hacer acá, entonces yo les voy a hablar de matrices, les voy a hablar de determinantes, de vectores, pero eso tiene un underground, un bagaje fuerte, ¿sí? Entonces, pues a mí por eso me gusta iniciar con historia, porque a veces la gente termina el curso de algebra lineal, y de pronto lo pasó, y llega al final del curso y uno le dice, venga papito, ¿y qué? ¿Qué es algebra la línea? Pregunta así, como light, o de pronto, ¿qué es un vector? ¿Qué es una matriz? Tú, 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 pero el man se sacó cuatro, tres, ocho, el man es un dios, el man calcula el determinante, lo que sea, pero no tiene ni idea de qué está haciendo, entonces uno tiene gracia, ¿sí? ¿Qué es lo que generalmente pasa? Porque como el truco es sobrevivir, ¡como sea! Que al pueblo de Chipcha lo enseñan es a sobrevivir, como sea, no importa qué pase, ¡ay, me saqué tres! ¡Ay, ta, 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 ta! Ya, listo, ¿no? Maestro sensei, salivio, y pues el truco no es ese, el truco es cogerle el gusto al asunto. Entonces, hablemos un poquito de los babilonios. Ustedes saben, los babilonios, una cultura que tiene una forma de escribir bien particular, ¿no? O sea, ellos no tienen una estructura como tal, así muy, digamos, como la actual, ¿no? Tengan presente que el papel, el papiro, el pergamino aparecieron mucho tiempo después, ¿no? El papiro es con quiénes? Con los egipcios, ¿no? El papiro y esas cuestiones. Y en Grecia le dan mucho uso al papiro, los rollitos esos de la biblioteca de Alejandría, pues son papiros, ¿cierto? ¿Sí? Y después aparece el pergamino, aparece, pero el pergamino no aparece por allá en África, sino por allá en Grecia, en Roma. Unos manes que montaron una biblioteca para competirle a la biblioteca de Alejandría, ¿sí? Entonces inventaron el pergamino, porque los alejandrinos, ¿sí? No estaban dejando llevar papiro para allá, para que no pudieran hacer la biblioteca. Entonces, la necesidad, ¿no? ¿Qué hay que hacer? No, pues nos tocó inventarnos un papel, porque estos manenos nos van a... Ya saben, ¿sí estamos o no? Entonces, estos tipos tenían una forma de escribir que es lo que se denominan las famosas tablillas, las tablillas con informes, ¿sí? Donde hacían grabados y ahí grababan sus cosas. Y entre las tablillas se encontraron sin número de cosas. En esas tablillas se encontraron sin número de cosas. Así como diría Diana Uribe. Y esto lo clono de Diana Uribe. ¿Saben quién es Diana Uribe, cierto? Diana Uribe. ¿Ah? ¿Cómo así? Diana Uribe. Una historiadora. Brutal. Salvaje tiene su programa. Todo ese asunto que es un programita de historia de la humanidad. Y ahí ha hablado de todo. A ella le encanta mucho Irlanda y, bueno, y por allá Escocia. A ella le gusta hablar mucho de esa gente, ¿sí? Entonces ella hablaba mucho de Babilonia en una historia que yo le oí. Y ella comentaba algo que me impactó y que, pues, por eso lo tengo en la mente. Eso lo vi en un bus de Transmilenio, así, de pin. Y de tal. Entonces tenía el audio y ahí me lo fui oyendo. ¿Sí? Pues, a no perder el tiempo, ¿sí o no? Y entonces, ella decía que los babilonios en esas tablillas escribían poemas, escribían, pues, canciones de amor, ¿sí? Que ahí escribían, por ejemplo, cosas muy curiosas como, no sé qué hacer, estoy desesperada. Mis hijos ya no me hacen caso. Y entonces uno viene y mira y dice, bueno, ¿y qué escribiría una mamá del siglo XXI? Estoy desesperada. Este chino ya no me hace caso. Se la pasa en el WhatsApp. O sea, básicamente, ¿qué? Lo mismo. Y han pasado cinco mil años. Entonces lo que decía esta señora es, pues, que el hombre siempre ha sido básicamente el que, el mismo, antes y ahora. No ha cambiado. Sigue siendo exactamente la misma que historia. Entonces, pues, eso me parece interesante. Yo me leí un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clazo. Y es un libro, pues, es de otra cosa, ¿no? No es de Ángela Lineal, me disculpan. No, no, no es de Ángela Lineal. Pero es un libro que entra en el cuento los babilonios, ¿sí? Porque resulta que en tablillas con informes encontrar un man que botó la receta para forrarse en dólares, para forrarse en lucas. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Lean el libro. No, el libro es muy bueno porque le enseña a uno un poco, hablando del libro así rápidamente, el libro le enseña a uno un poco el manejo del dinero, ¿sí? Como, porque uno realmente, uno desperdicia mucho el dinero, no lo sabe usar, ¿sí? Y también como quitar esa actitud mental de empleado que uno tiene, que es muy fastidiosa, ¿sí? Sino como una actitud diferente de prosperidad y como de creación, ¿sí? En resumen, live. En resumen, en live, ¿sí? Pero entonces lo chévere del libro es que el tipo dice que este tipo nos cuenta el secreto de cómo él era pobre, de cómo sentado por allá en una calle de Babilonia, o Babilonia era la ciudad más grande en ese momento, ¿no? ¿sí? Como decir un Nueva York, o decir Roma, ¿sí? Una cosa inmensa, y todo el mundo pues era el centro del mundo. Entonces, man ahí en la calle no sabía qué hacer, y empezó a como a mirar qué podía hacer para ganar dinero, y así empieza la historia. Si quieren leerlo, pues tenemos que verlo, que es muy chévere. Entonces, en esas tablillas se encontraron soluciones de ecuaciones, ¿sí? Porque ¿cuál es nuestro juego acá? Nuestro juego acá es resolver ecuaciones, ¿sí? Nuestro juego aquí es resolver las famosísimas ecuaciones, ¿sí? De primer orden, ¿sí? Lineales. Encontrar métodos para poder resolver esas ecuaciones. Y entonces los babilonios tienen métodos. Pero los métodos de los babilonios ni siquiera es que no se parecen en absolutamente nada a lo que nosotros hacemos. Ay, que está multiplicando, vas a dividir, que entonces lo pongo a arrastrar, que no sé. Esa gente lo que hace, a mí, a mí, a mí de criterio es como una cosa numérica, como que tratan de explotar los problemas a partir de números. ¿Sí van a tener? Como que empiezan a tabular números, ¿sí? A probar y a encontrar soluciones numéricas. Y a veces meten soluciones como de tipo geométrico, ¿sí? Pero lo que ellos se plantean es muy diferente a lo que nosotros nos planteamos, ¿sí? Aunque los problemas pueden ser cercanos, ¿no? Porque cuando uno se inventa una ecuación o uno crea una ecuación, pues gira en torno, generalmente, a un problema real. Por ejemplo, ¿cuáles son las ovejas que tengo? Que si gasto tanto dinero en tal cosa, entonces ¿cuánto me falta para...? Se van a tener problemas de ese estilo que, pues, tienen ellos allá. Y nosotros aquí tenemos problemas iguales, ¿sí? Que tengo la tablet, tengo el celular y tengo el televisor, pero ¿cuánto me falta para comprarme la? Y es básicamente el mismo juego, ¿sí? No ha cambiado el juego tampoco en ese aspecto. Entonces, esa parte me parece chévere. Esa parte me parece chévere. ¿Qué pasa con los griegos? No son tan chéveres en matemáticas como... O sea, los griegos tienen un problema, pues cuando uno le enseñan en el colegio, en décimo y en once, pues ¿a quién le ponen a uno ahí? Pues a los griegos, ¿no? ¡Un griego! ¡Famoso! ¿Qué hizo? A ver, ahí que se le han inspirado. ¿Pitágoras? ¿Y qué dijo ese tipo? El teorema de Pitágoras, que reza lo siguiente. El teorema de Pitágoras, que reza lo siguiente. El teorema de Pitágoras, que reza lo siguiente. ¿Qué, qué, qué? Y este man paginió, paginió. Ok, y... Muy bien, perfecto. Sí, no, pues que la continuidad al cuadrado es igual al cadeto opuesto al cuadrado más el cadeto adyacente al cuadrado. Ya, eso dijo. Eso dijo. ¿Listo? Eso fue lo que dijo. Bueno, entonces, estos tipos tienen una cuestión y es que son muy geométricos. ¿Sí? Son muy geométricos. Entonces, el arma, el poder, lo más avanzado que tienen los griegos es la geometría. Y eso viene, pues evidentemente, de ideas, por ejemplo, egipcias, ¿no? Porque los egipcios son muy, muy duros en geometría. Una prueba de eso es que... Las pirámides. ¿Qué? Las pirámides. Claro, las pirámides. Que me encanta hacerte dudar nomás. Las pirámides. ¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque las pirámides es una estructura que es difícil de construir aún en la actualidad. De hecho, y entonces vienen los mitos, ¿no? ¿Cuál es el mito de las pirámides? ¿Qué has leído? Estraterrestres. Que vienen extraterrestres. Que vienen extraterrestres. ¿Sí? Que vienen los animales ahí, pusieron eso ahí, y ya, eligieron esa cultura, esa región. Y que esas pirámides se están apuntando hacia unas estrellas fundamentales. ¿Cuáles son las estrellas que están apuntando? Las estrellas de... La constelación de Orión. El cinturón de Orión. De pronto los que vinieron viven ahí. No, bueno, yo no sé. Algo así es el juego. ¿Sí estamos? O sea, bien chévere. Entonces, miren. Los egipcios tienen esas construcciones, y aún en la actualidad es difícil construirlas, y los tipos dicen que eso tiene una precisión muy grande, que no le entra una... Bueno, ¿qué era? Sí, como una aguja, bueno. No me acuerdo si es una aguja, puede ser que se esté exagerando. Como una hoja de papel entre las estructuras, que eso está, mejor dicho, demasiado bien hecho, y que los dos tipos dudan que con la tecnología de esa época se pueda hacer eso. Entonces, que por eso es que es otra tecnología, o sea, otra gip. O sea, los de Orión, o no sé de dónde. ¿Sí me entienden? Eso es bien curioso. ¿Listo? Pero entonces los griegos tienen una situación, y es que a estos tipos les gusta la geometría. Esos tipos crearon, desarrollaron esa arma, y les funcionó muy bien, y explicó muchísimas cosas. Por eso ellos sentían que con geometría se podía explicar absolutamente qué. Todo. ¿Sí? Y entonces yo vuelvo y digo que los seres humanos siempre somos iguales. Porque en la actualidad los científicos también presumen a veces eso. De que como la ciencia explica muchas cosas, entonces es posible que explique qué. Todo. Todo. Pues vaya una vez. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, entonces el problema de los griegos es ese. ¿Por qué? Porque ellos se enceguecen en tomar la geometría como poder, como poder, y todo lo que construyen es en geometría, entonces limitan el avance de la matemática. En Grecia, el avance de la aritmética, el avance de la álgebra, no es mucho. Es más bien poco. Lo que se avanza mucho, lo que se evoluciona mucho es la geometría. ¿Sí? Obviamente, estas cuestiones de álgebra lineal tienen bastante qué. Geometría. ¿Sí? Debajo de sí, la estructura tiene fundamentos geométricos. Pero, digamos, por encima, se ve más algebraico. Más con letras, más con variables. ¿Sí? ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿Cuál es la Edad Media? ¿Qué pasó en la Edad Media? El Renacimiento. No, Edad Media. El Renacimiento. No, no. Edad Media. Este más sabe. ¿Qué hubo? ¿Ah? El siglo de las luces, ¿no? ¿El siglo de las luces? No. Uy, no. Eso está muy lejos. Edad Media, mi hermano, ¿cuándo, por qué y cómo? Maldita sea. Mi amiga, me está minando sospechosamente. Ay, no, era cuando todas las ideas estaban reídas en la iglesia. Estás conmigo. Me encanta. Ya no me miran, pero están conmigo. Eso está muy bien. Claro. Que todas las ideas giran en torno a la religión. ¿Sí? Recuerden que en el año primero, ¿cierto? Después de Cristo y antes de Cristo, los que mandan son los romanos. ¿Sí? Pero resulta que en Roma hay un millón de sectas. Un sinnúmero de religiones. ¿Sí? Entonces los tipos están en un problema grandísimo. Y es que empieza, así como la política es, de alguna manera, las religiones a insertarse en la política, empieza a generarse un control político sobre Roma y diferentes sectas. Entonces empieza a aparecer una secta que se hace más y más y más y más poderosa. ¿Cuál es? Cristianismo. Digámoslo como el cristianismo. El cristianismo empieza a crecer. Y todo el mundo empieza a volverse adepto a esa religión. Hasta que llega el punto en que el mismo emperador resulta ser, ¿qué? Cristiano. ¿Van a entender? Entonces ahí empieza el poder del cristianismo. Porque como Roma es quien manda, es como los Estados Unidos de América actual. Es el que manda. Entonces, pues todo el mundo toma esas líneas, esas direcciones. ¿Sí estamos? Entonces por eso el cristianismo empieza a mandar. Y ahí es donde empiezan las ideas de la media a dominar. Pues, ¿qué es? Todo gira en torno a la religión. El problema es que esta gente empieza a dejar perder ideas, por ejemplo, de la Grecia. ¿Sí? Entonces ya las ideas de la geometría y eso se empiezan a refundir un poco. Si bien hay gente que hace geometría, porque por ejemplo hay un tipo que se llama Ptolomeo, que es como del año 100 después de Cristo. Está Empatia, Alejandría. Pero eso ya es como 400 después de Cristo. ¿Sí? Y esta gente todavía hace, ¿qué? Geometría. Pero ya no es con esa intensidad como se hacía en Grecia. Entonces ahí empieza a desaparecer eso. Y las ideas griegas empiezan a emigrar a otras tierras, porque pues como ahí no están floreciendo, se van a otras tierras donde sí puede florecer un poco. Y entonces esas ideas se van hacia el oriente, o sea, hacia Arabia y todas estas tierras. ¿Sí estamos? Y los árabes sí le empiezan a dar poder a qué? A la álgebra. A la aritmética. ¿Cómo se llaman los números que nosotros usamos? Los números arábigos. Pues porque vienen de quiénes. Pues de los árabes. No de los griegos, no. De los árabes. Porque los griegos y los romanos tienen un sistema de numeración que déjame decirte. Maldita sea. Si bien es bonito para contar, es decir, como para cardinalidad, creo que es contar, sí. Uno, dos, tres, cuatro, tercero, cuarto, quinto, sexto, bla, chévere. ¿Sí estamos? Pero ya para hacer operaciones, imagínense si está haciendo operaciones con romanos, ¿no? Ah, qué maravilla. Ya, x, x, tres palitos más, x, z, no sé qué, o bueno, l, lo que sea, tal, palito. Pues eso se pone muy difícil. Entonces, si bien funciona, no es operativo. Entonces, uno de los más grandes problemas que tiene el conocimiento de las matemáticas en ese momento es que no es operativo. Más allá de la geometría, que sí tiene axiomas, ¿no? Porque la geometría sí tiene axiomas, o sea, la geometría sí ya tiene como una estructura de ciencia. Están los famosos axiomas del más poderoso, único y sin igual geómetra de toda la historia. Bueno, antigua. ¿Quién es? ¿Quién? Este es más antiguo. ¿Quién? ¡No! Valdor no. Recuerden que Valdor es un man cubano. Man cubano del siglo XX, que se armó un libro y que ha hecho daño sin igual, singularmente. Y es impresionante. ¿Sí estamos? ¡Y Valdor no es el que está en la portada! ¿Sí? El que está en la portada es el mayor algebrista de la Edad Media. Alcuarizmi. Y ahí, o sea, está el man así, su turmante, y abajo dice, alcuarizmi. Y unos libracos que el man, pues, escribió. ¿Sí estamos? El más poderoso geómetra de la antigüedad se llama Euclides. Ah, sí, el antiguo de la antigüedad se llama Euclides. ¡Euclides! Euclides, Euclides. Este es el monocirio. Te oí. Euclides. ¿Listo? Ese es el más poderoso. El tipo planteó unos axiomas. O sea, como leyes, ¿no? Como reglas básicas y fundamentales de la geometría. De hecho, hay una regla muy bacana que después los geómetras de contemporáneos o de la Edad Moderna, por allá 1800, 1900, violaron. Dijeron, esas leyes no siempre funcionan. ¿Sí? Por ejemplo, miren esta regla. Esta regla. Y díganme si no parece lógica. Miren esta recta. Bueno, hagan un acto de fe. Eso es una recta. ¿Sí estamos? ¿Listo? Y entonces el tipo dice, por un punto externo a esa recta, o sea, un punto por fuera de la recta, pasa una, y únicamente una recta, paralela a esta. ¿Sí fui claro o maldita sea? Otra vez. Bueno, claro, recuerda que es una recta paralela, ¿no? ¿Qué son rectas paralelas? Que nunca se cruzan, ¿no? Entonces, pinto un punto y pinto otra recta, y la única que puede ser es esta. A ver, una, son paralelas. Entonces, ese es uno de los postulados, creo que este es el quinto postulado de Euclides. Por un punto externo a una recta, pasa a una única, paralela. Y ya. Y uno va y mira, y pues sí, porque cualquier otra recta que vaya a pintar por ahí, ya es oblicua, y seguramente va a cortar esta recta. ¿Sí estamos? O sea, ya tiene, pues, diagonal, y va a cortar atrás, o adelante. ¿Sí? Ya, es un postulado. Otro postulado, hermano. Dice, está en una recta, un punto. Por un punto externo a una recta, solo pasa a una, y una única perpendicular. Entonces, por ahí pasa esa perpendicular. Pero por ahí no puede pasar otra perpendicular, porque es ella misma. ¿Me hago entender? ¿Ya? Esos son los postulados. Son axiomas, son cosas que le permiten a uno construir conocimiento de manera formal. Pero la matemática, el álgebra, no está tan elaborada, no está tan hecha. O sea, si bien la tarea de los griegos estuvo bien hecha, claro que estuvo bien hecha. Pero pues se quedaron ahí. Entonces, ¿qué hacen los árabes? Tratar de buscar, formalizar estas ideas, pero aritméticamente y algebraicamente. Entonces, el mayor regalo que nos dieron los árabes fue su sistema de numeración, posicional, o sistema de numeración arábico. Y nosotros sabemos que es útil, porque uno puede sumar fácilmente. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Quién va a ir al árbol de la fama? Primera suma del curso. Ya vi, hasta me miró y todo. 538 más 10. Y entonces, uno puede operar con estos números porque son posicionales. ¿Qué quiere decir? Que la posición del número indica el poder que tiene el número. Unidades, decenas y centenas. Entonces usted opera unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Es una maravilla. ¿Sí estamos? Con los números romanos eso no era tan sencillo. ¿Ahora me entienden a qué me refiero? Entonces, bueno, ¿cuánto vas a sumar? Entonces, 8, 4, 548, amén. Amén por los árabes, entonces. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿saben por qué el producto es chévere? Porque de todas maneras, el hecho de que la religión haya dominado en Europa y eso, pues permitió que otra gente con otra visión, ¿sí? Como con otros aires, hiciera cosas diferentes, ¿no? Porque siempre es sabido que si uno está metido, enfrascado en un problema y siempre hace lo mismo, o siempre tiene la misma visión, pues es difícil que pueda que resolverlo. A veces es bueno que haya gente que tiene otra visión, por eso es bueno trabajar en equipo. Porque a veces uno está enfrascado, tiene una visión y no sale de ahí, y ve en otro y dice, ay, papá, pero mire que si hacemos tal. ¿Ya? ¿Sí ven? Entonces esta es como una prueba de eso. Ahí es donde se pone chévere la historia. Porque entonces los árabes, tengan presente una cosa, los babilonios ya tienen ecuaciones de segundo grado, o sea, ecuación cuadrática. ¿Sí estamos? Esa gente ya tiene ecuación cuadrática, ¿sí? Y la solución de la ecuación cuadrática por ahí está rondando, es decir, si se ha pensado, si se ha filosofado, si se ha rayado sobre esas cosas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que toda la gente que trabaja por el problema de ecuaciones, y particularmente de ecuaciones de segundo grado, en adelante, los malos empiezan a darse cuenta de que hay algo, hay algo que es peligroso, y que ellos no saben cómo explicar. Y es que no todas las respuestas aparecen en este mundo real. O sea, no caen en el conjunto en los números reales, pues, en los números que uno siempre usa. Los malos empiezan a encontrar que hay soluciones que no cuadran. ¿Sí? Los malos dicen, pero ¿y esto qué? Oye, esto no tiene sentido. ¿Cómo así? Y son los famosos números imaginarios. ¿Sí? Pero ellos no saben que esto existe, y nadie se lo ha inventado. Pero ahí está el pache, como... Y esta vaina, no tengo idea. ¿Sí? Entonces, toda esta gente de la Almedia viene con ideas de álgebra árabes, se han formalizado varias cosas, se han resuelto ecuaciones, se han encontrado soluciones a la ecuación cuadrática, pero, ¿saben cuál es el problema? Como todo. Resulta que por allá en 1400, 1300, la gente, los matemáticos, cada quien hace lo que le da la gana. Es decir, no estamos hablando un lenguaje similar a todos, sino cada uno hace lo que quiere. Entonces, por ejemplo, a mí, Omar Borges, matemático de la Almedia, se me da la gana de decir que este es más. Y ese es mi más. Pero entonces resulta que está Benito, Castellini, y el tipo dice, mi símbolo del más es este. Entonces resulta que aparece otro man y dice, no, mentiras, mi símbolo del más es este. Entonces, claro, entonces el tipo hace un gran descubrimiento con sus operaciones, el tipo hace su álgebra, sus desarrollos, pero uno ahí mira y dice, obviamente le dice a uno cuáles son los símbolos y uno trata de interpretarlo. ¡Qué bacano! Y luego viene otro man, arma sus propios símbolos y hace otra vez otra cosa y hace una mejora, pero entonces no trae, le toca cambiar de símbolos, mover su mente otra vez a esas ideas y volver a operar. ¿Van a tener? Entonces, uno de los grandes problemas que tiene el álgebra es que la gente no tiene que ir. No tienen control, no hay, digamos, como un lenguaje universal de hablar, ¿sí? No hay un mismo lenguaje, una cosa que decir siempre igual, entonces es un gran problema. Porque imagínense, ¿cierto? Si uno habla español y todos tenemos las mismas palabras, frases, letras, oraciones, vocales, ¿cierto? y a veces no nos qué? No nos entendemos. Ahora imagínense usted hablando en uno, yo hablando en otro y aquel hablando en otro, estamos hablando de lo mismo, pero... Hermano, pues eso era un caos total. Y eso duró bastante tiempo, como hasta 1600, por ahí mil. Entraditos 1600 apareció un tipo que es brutal, que se llama Francois Vieta. Y el hombre dice, ¡no, no, 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 no! Ya no más. Vamos a... ¿qué? Pues a ordenar, a ordenar esta vaina. Vamos a definir unos símbolos, vamos a definir unas reglas para que todos hablemos el mismo que él. Y no, porque eso ustedes hablan de una manera, a los italianos les gustaban unos símbolos, a los ingleses otros símbolos y los germanos otros símbolos, entonces... pues eso no tiene sentido. Entonces este tipo empieza a estructurar los símbolos o convenciones que se empiezan a usar y por ahí empiezan a aparecer símbolos comunes, como... el más, el menos, ¿estamos? El producto. O sea, ya empiezan a darle orden a eso. Miren, ¿hace cuánto fue? Hace poquito. ¿Están de acuerdo o no? Les hablo de los babilonios y les estoy hablando de 3.000 años antes de Cristo, les estoy hablando de la Bancodipieta de 1.600, acá, después de Cristo, pues eso fue ayer. Eso fue ayer. Que la gente dijo, bueno, venga, pues vámonos a ellos, hablemos el mismo idioma. ¿Sí? Pero uno pensaría que... No, pues eso fue muchísimo. 400, 500 años, eso fue hace mucho tiempo. Pues no, eso es aquí a la vuelta de la esquina en la historia. ¿Sí? Aquí nomás. Y en este proceso hay una cosa bien chévere. La solución de la ecuación cuadrática es conocida, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que se resuelve la ecuación cuadrática? Inspiración, dímelo todo. ¿Cómo se resuelve la ecuación cuadrática, mi hermano? Espero que tu profesor te haya dicho en algún momento. A más 2A B, más B. No, ¿qué está en cuadrado? Más A B, más C, más... Más o menos B raíz cuadrada de... ¿Cuál? ¿Cuál? Más o menos B raíz cuadrada de la por 2. ¡Ah! ¿Cómo es que es? Más o menos B cuadrado más o menos raíz cuadrada de 4A así sobre 2A. Eh, no. No. Pero está cerca. Menos B más... ¡Belly! ¡Dímelo todo, baby! Ese man de física nos enseñó eso. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Qué pasa? 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 No, no, no. Menos B por 2. Menos B más o menos raíz cuadrada más o menos raíz cuadrada de raíz cuadrada o menos A por C sobre 2A. ¿Y el 4? Sí, me falta 2. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está mal esa calculadora! ¡No, no, no! ¡Me la arregla! Bueno. Oigan. Oigan. ¡Ingenierísimos aeronáuticos! Hermanos, eso sí hay que tenerlo ya en este momento de parche. Ese es un conocimiento de colegio. O sea, si es útil o no sabe hacerlo en memoria, no sé, pero tengo en la mente. Puede ser útil en algún momento. ¿Sí estamos? Entonces, esa receta de cocina ya es conocida, la gente ya trabaja sobre eso, ya sabe cómo se resuelve. Sin embargo, por allá en 1450 todavía la gente tiene dudas si poner o no poner esas soluciones que son raras, las que les digo que caen con números que... imaginarios. ¿Sí? Más dicen... ¿Y hermano ponemos eso? ¿No ponemos eso? Es que no entendemos cómo funciona, cómo se formaliza aquello. ¿Sí estamos? Entonces, miren que ahí ya hay unas situaciones que son bien interesantes. Aparecen entonces en escena los italianos porque la gente en Italia en esa época del Renacimiento trabaja buena álgebra lineal. De hecho, ahí empiezan a aparecer ideas de la álgebra lineal. Si ya detrás viene porque ya hablar de álgebra y álgebra lineal pues no es que esté muy lejos. ¿Sí? De alguna u otra forma están relacionados. Lo que pasa es que la álgebra lineal se centra en una cosa muy particular que es los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí estamos? Aunque pues también puede resolver de pronto todo se puede usar para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Pero en general parte de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí estamos? Entonces resulta que hay una cosa bien interesante y es oiga aparece un tipo que se llama Gerolano Cardano. Maravilloso Cardano. Este es parte de mis favoritos. Creo que está en el top 10 de mi mente. ¿Sí? Cardano. El tipo es conocido como el padre de la teoría de la probabilidad. ¿Qué es la teoría de la probabilidad? Este man sí sabe. Este man sí sabe. Gerolano. Probabilidad. Probabilidad. Este man sabe. que si está haciendo el loco. Probabilidad. ¿Qué dice el celular? Probabilidad. ¿Está averiguando? No, hermano. Hasta que no escribe en Google y todo. Probabilidad. ¿Quién dijo? Probabilidad. Lo que sea. Dígame algo. Ay, va a mirar en el celular. Bueno, muy bien. Oigan, miren. La probabilidad es una cosa bien interesante. Es una rama de la matemática que es útil. Es probable que su avión se caiga. Es probable. ¿Sí estamos? La probabilidad es el saber o la certeza o conocer la posibilidad de un evento, pero de manera matemática. ¿Sí estamos? Entonces, es como mirar qué tan posible es un evento o no. ¿Sí? Su ocurrencia. Entonces, por ejemplo, uno dice, tengo una moneda. ¿Qué tan probable es que caiga cara? ¿Qué tan probable es que caiga sello? ¿Sí? Entonces, básicamente, es un juego de mirar, ah, no, pues la probabilidad es una entre dos. O cae cara o cae sello. Entonces, los expertos dicen que la probabilidad es del 50% para ganar. Entonces, le dicen, ah, se lo echó a caricellazo. Pues, no es una maldita. O sea, uno tiene gran probabilidad de ganar, 50%. ¿Sí? Sin embargo, la gente juega el baloto. Entonces, si la gente juega el baloto, ¿por qué usted no va a jugar un caricellazo? Si es que la probabilidad de ganar el caricellazo es elevadísima comparada con la probabilidad de ganar el baloto. Sin embargo, la gente desperdicia a tener lugar el baloto. ¿Sí estamos? Porque la probabilidad de ganar el caricellazo es demasiado ok. Es una como entre 8 millones 200 mil. Dividen y notarán que ese número es bastante, ¿qué? Pequeño. Ni siquiera es del 1%. ¿Sí estamos? Entonces, mejor ahorrar esa plata e invertirla en otra cosa. O los dados. Incluso, jugar a los dados es mucho más probable que no gane que jugar el baloto. La probabilidad es un sexto. Una entre 6 caras. O sea, 6 posibilidades, ¿no? Entonces, es más fácil una ahí. Entonces, la probabilidad de que el número que usted elija caiga es del 16.6%. ¿Estamos? ¡Ah! ¡Le ha sueldado! Le he hecho a la apuesta que cae 6. Tiene un 16% de probabilidad de ganar. Y usted ve gente jugando eso en el centro, ¿no? Ahí ha tirado en la calle. Y, bueno, ahí salen pelados más de uno porque eso pues es un juego de azar y es complejo, ¿no? Pero la probabilidad de ganar siempre es del 16%. Pues ya no es tan alta. ¿Sí? A veces incluso es más probable ganar en la bolsa de valores que ganar en los dados. Depende de cómo se mueva. ¿Sí? Entonces, Cardano es una de las personas que empieza a trabajar en teoría de la probabilidad. Es decir, a formalizar matemáticamente esa situación. Porque es que Cardano es un tipo de pedernío. Lo único que le gusta es el alcohol, las mujeres y todas las cosas que ustedes se imaginen que sean de perdición, ahí está Cardano. Pero a pesar más le gusta doble a cuentas. Si estamos hablando, o sea, el hombre es brillante, el hombre es una mente. ¿Sí? Entonces, Cardano, incluso Cardano, usando esos juegos de la teoría, la probabilidad del mal predigo el día de su muerte hizo predestinación, que ya hermano prediscación. ¿Sí? Que es básicamente como hacer una cabala con los fechas de nacimiento y tal y decir qué día se va a morir. Y llegó el día en que Cardano se iba a morir. ¿Y ahí en qué pasó? No se cumplió. ¿Ah? No se cumplió. ¿Cómo que no se cumplió? Pues claro que se cumplió. Porque él dijo, hijo de madre, 11 y 59 no pasa nada. Pues se mató. Dio no, porque la matemática es... Exacta. Exacta. La matemática es qué? Cierta. ¿Ya? Y entonces se me hace suicidio. Uy, qué interesante. ¿Sí estamos o no? Bueno, ¿qué pasa con Cardano en el álgebra? En el álgebra Cardano tiene una historia maravillosa. Resulta que él tiene un amigo. Se llama Nicolás Tartaglia. Es otro ñoño de la época. Y ese man dice Tartaglia una cosa bien interesante y la siguiente. Tartaglia está en pro de resolver de resolver un problema que ahí está complicadito. La ecuación de tercer grado. O sea, ya no es x al cuadrado más no sé qué tal, sino ahora es x al cubo. De hecho, la ecuación que están resolviendo los humanos es esta. x al cubo más bx igual a c. Tengan presente que es una ecuación cúbica, pero no tiene un término cuadrático, ¿no? Porque puede ser x al cubo, x al cuadrado y x. El tipo está en la solución de esta ecuación cúbica. Y entonces Tartaglia le comenta a Cardano y le dice como amigos, ¿no? Como amigos, porque son amigos hasta ese momento. Entonces resulta que le dice oiga mi hermano, pille que ya más o menos encontré cómo se resuelve la ecuación cúbica y el método es más o menos este y se hace esto y aquel. Y Cardano oye, así no. Nos vemos. Y se fue y ahí mismo el hermano empezó a escribir, hizo un tratado, creo que el libro de Cardano se llama La Ars Magna y en ese libro el tipo publica la solución que Tartaglia le había contado. Y entonces imagínense cuando, ¿cierto? Ahí no crean, en la ciencia también hay acción y entonces se encontraron y tenía que haber violencia y se estaban peleando y habían disputas y es que mejor no quiero ver a ese hermano lo mato porque me robó la idea de la solución de la ecuación cúbica. ¿Sí estamos? Entonces, pasó a la historia como Cardano que es el que descubrió la solución de la ecuación cúbica pero obviamente la anécdota está ahí y se sabe que Tartaglia digamos denunció ese robo de alguna manera. ¿Sí estamos? Estos tipos tienen un estudiante estrella se llama Ferrari se llama Ferrari el tipo de apellido Ferrari y el tipo se resuelve la ecuación de cuarto grado. Sí, obviamente con la ayuda de los males y todo pero además se resuelve la ecuación de cuarto grado. Entonces, miren dónde estamos ya resolviendo ecuaciones. Claro, en 1500 entonces ya la gente está oleando matemática que fuerte. O ustedes cuando les han dicho o que el profesor se ha parado les ha dicho muy bien jóvenes hoy vamos a deducir la ecuación cúbica su solución general. A ver, dígame cuál. No, porque es que aquí uno se para y seña lo genérico uno, dos, tres, por mí cualquier libro está y otra cosa es cuando esos tipos salen y dicen la solución es la ecuación cúbica si está ahí ¿en serio cómo es? Déjame te explico pues es una cosa violenta y ahora le dicen no, no la de cuarto grado. Tenga presente una cosa Cardano es de las personas que acepta la existencia de los números imaginarios o sea ahí empieza a parecer como que eso si realmente existe y toca trabajarlo de alguna manera si estamos los famosos números imaginarios estamos hablando de 1500 pero miren que casualmente en esos estudios que tiene Cardano y todo en esos procesos Cardano encuentra lo que uno denomina el famoso determinante ¿sabes una vez que vamos a estudiar no sé qué cosa es determinante? El tipo encuentra inicios indicios en los procesos matemáticos que él hace para resolver las ecuaciones se encuentran en sus escritos que hay indicios cosas que empiezan a apuntar a que él ya está comprendiendo el concepto del famoso determinante ¿si estamos? que es una cosa que particularmente a mí me parece curioso porque yo siempre me cuestiono mucho ese tipo de cosas es decir yo si siempre soy profesor que me cuestiono y digo bueno si yo enseño que es un vector pero yo siempre digo pero bueno y a quién ya no se le ocurrió un vector o sea ¿por qué? ¿y esa vaina cómo salió? eso no puede salir de la nada eso no puede haber sido puesto al azar eso tiene que tener una razón debe ser una historia o no por ejemplo eso del determinante también y que de azul cuando Cardano yo no yo sabía es una mente entonces Cardano es el primero que encuentra esas ideas esa es como la idea del determinante hay otras ideas que surgen pero surgen mucho más que más adelante y con manes completamente diferentes porque ya la época cambia porque ya la tecnología matemática ha cambiado tenga presente que el gran salto de esta generación a la siguiente generación es dado por el máximo poder el tipo mi ídolo el de toda la vida ¿quién? ¿tú? ¿ah? ¿sabes mi ídolo? ¿sabes mi ídolo? el salto cuántico está ahí resulta que en la época en que Vieta ya han empezado como a formalizar y el álgebra ha tomado un buen también como una estructura de ciencia ya se han empezado a hacer como buenos lineamientos aparece un tipo y se inventa una nueva matemática ¿entienden? entonces abre un nuevo campo ¿de qué? de trabajo ya sabemos aritmética le hemos estado dando a la aritmética le hemos estado dando a la álgebra ya estamos formalizando ya estamos arreglando eso y a mí eso siempre me parece muy curioso y es pues pero en la historia ¿me entienden? en la historia que el man no acaban de resolver el problema del álgebra están todavía trabajando en esas ideas aún están unas ecuaciones ahí en lugar las ecuaciones del quinto grado la gente dice bueno ya les acabamos con Ferrari a la cuarta grado pues venga le damos a la de qué a la de quinto grado la de quinto grado es de las más calientes de la historia ¿sí? empiezan a tener problemas ahí incluso llegan hasta una época de la revolución francesa y todavía por allá hay gente dándole las ecuaciones de quinto grado hay un fulano que se llama Evaristo Galois se murió a los 20 años pero el man ya encontró formas de resolver ecuaciones de quinto grado una cosa que se llaman las famosas teorías de grupos de Galois que usan en mecánica cuántica y no sé qué ahora pero se murió a los 20 ¿cuántos que usted tiene? 18 y hermano le quedan dos años para ponerse mejor dicho a hacer una teoría de salvaje yo ya no digo nada el man lo hizo a los 20 tengo 35 ay joder se me ha pasado el tiempo ¿si entienden cómo es? claro pero el tipo es una que es una mente salvaje salvaje ¿sí? porque dicen que Galois a Galois lo mataron por una vieja ¿no? se metió con una vieja que no debía y entonces el marido se dio cuenta eran compañeros de Z porque estuvieron en prisión los dos por aquellas situaciones de la revolución francesa y entonces el tipo se enamoró de la mujer del man cuando iba a visitarlo tuvieron su romance entonces después se vieron y le dijo el compañero bueno papá nos vamos a batir en un duelo porque en esa época se había el duelo ¿no? y entonces al man lo mataron en un duelo así estilo voz bonicho y ahí murió dice la historia que el man estaba asustadito la noche anterior desesperado y sentía que se iba a morir y empezó a escribir como loco todo lo que tenía en su cabeza y ecuaciones y ecuaciones y que hizo un libro completo mejor dicho en una sola noche y que eso con ese libro se cambió la matemática para siempre ah son superhéroes ¿no? también a veces se exageran un poco yo en una sola noche a veces no puedo resolver un solo problema pero bueno de pronto sí porque es dalvano y es una mente muy salvaje pero bueno volviendo al punto entonces en ese momento de la historia aparece Newton aunque si bien en la historia de la algebra lineal nunca lo mencionaron cuando yo la leí si es cierto que Newton hace un cambio drástico en la historia porque el tipo generado desarrolla lo que se denomina el cálculo diferencial ese que rayaron en el semestre pasado ese que rayaron que ya son unas máquinas ustedes del cálculo diferencial derivan lo que sean y por dicho ¿estamos? lo aplican en lo que sea tres aviones cuatro aviones eso ahí sale ¿estamos? entonces resulta que ese desarrollo es muy tecnológico ese desarrollo es tan tecnológico como el internet así de revolucionario es el cálculo el cálculo hace el avance en la humanidad como el avance que ha hecho el internet sobre nosotros esta tecnología es una cosa que hace que todo el mundo empiece a desarrollar máquinas y cosas así salvadas entonces pues obviamente eso le da más a los siguientes matemáticos a los que desarrollan el ángel lineal pero a un nivel grosero o sea ese sí ya es un nivel brutal o sea ya no dicen no, ya no hay poder humano y es gente pues leí varios que conocía leí otros que no conocían incluso por ahí aparece un tipo que se llama Silvester me acuerdo por Silvester Stallone dije tengo que asociarlo con alguien entonces un tipo se llama Silvester que el tipo trabajó en esas ecuaciones de álgebra lineal y es contemporáneo de Euler del famoso Euler del número de Euler ese que le enseñan a ustedes que la derivada de A la X ¿qué? esa gente ¡E a la X! la derivada de A la X es de A la X ¿o no? muy bien eso ese Euler también aparece Gauss Carl Fede y Gauss que yo a todo el que le enseño le hablo de Gauss porque Gauss es un dios porque a uno no le dicen el príncipe de las matemáticas por jugar ¿cierto? que otro matemático le diga a usted príncipe de las matemáticas entonces ya es muy brutal ¿si estamos o no? Gauss trabaja sobre una cosa que se llama el teorema fundamental del álgebra ¿si? así como hay el teorema fundamental del cálculo también hay una cosa que se llama el teorema fundamental ¿de qué? del álgebra ¿si estamos? entonces el tipo en ese momento ya hay demostraciones incluso lo han demostrado un man que se llama de Allenberg ahora sí amiga ilustración de Allenberg ¿sabe quién es de Allenberg en la ilustración? ¿qué? menos 05 de Allenberg ¿de Allenberg ¿de Allenberg de Allenberg de Allenberg esos manes que hicieron en la ilustración ¿dónde hubiera este man? ¿no? ¿cómo que no? en la ilustración ¿no? no, no, no hizo algo de Alibra no, hizo muchas cosas pero hizo lo más importante en la ilustración que no es precisamente la hizo una cosa que se llama la enciclopedia porque en la ilustración surgió una cosa que se llama el enciclopedismo ¿sí? que eso surgió en Francia y lo hicieron de Allenberg y de Leiderot que son los tipos brutales para eso ¿sí? entonces aparece aparece de Allenberg aparece Laplace Lagrange ¿saben quién es Laplace? Lagrange ¿qué pasa con estos jóvenes? tienen que leer ¿no? tienen que leer sobre cositas pues siempre es útil está Laplace Lagrange y esos tipos también resuelven el teorema fundamental del cálculo pero entonces Gaud dice no me gusta su solución es como mala entonces voy a tratar de arreglarla y el tipo trata de hacer otros desarrollos para resolver el teorema fundamental del álgebra en ese momento me gustó que aparece un tipo que me parece interesante aunque yo no he leído mucho del hombre sinceramente que es Hamilton ¿sí? Hamilton aparece en física desarrolló una cosa que se llama el Hamiltoniano es una cosa que todos los físicos saben el Hamiltoniano es tal problema es tal cosa y con el Hamiltoniano yo resuelvo todo el sistema el Hamiltoniano es como la energía del sistema entonces uno le dice mire la energía del sistema es tal entonces usted puede saber cómo se mueven las partículas qué tipo de fuerzas aparecen cuáles son las tensiones bueno todo lo que ustedes sepan imaginar con el Hamiltoniano uno lo puede sacar ¿sí? y el man hace desarrollos es en mecánica y en astronomía pero resulta que el tipo apareció jugando con álgebra lineal porque el tipo desarrolló una cosa que se llaman los cuaterniones de Hamilton que son hermanos mayores de lo que nosotros denominamos vector y entonces Hamilton es el papá de los famosos ¿qué? vectores ¿vamos a estudiar vectores? ¿con eso que vamos a empezar ¿no? pues entonces acuérdense que Hamilton es el tipo que está relacionado con los famosos vectores de hecho yo me di cuenta leyendo esa historia y que ustedes también la van a leer no os preocupéis pues tampoco no hubo hay 16 páginas se leen en media hora mirenlo me encontré este artículo de gente seria es del departamento de matemáticas y la facultad experimental de ciencias de la universidad de Zulia en Maracaibo Venezuela y entonces es un trabajito histórico hay ecuacioncita ¿no? pero pues ecuaciones muy que sencillitas el problema es que si está como muy clarita la impresión nos tocaría mirar a ver cómo nos queda la fotocopia de eso ¿todavía existe el prócer? la fotocopia ahora ya yo veo las copias en el prócer que es en la parte de atrás al frente de las caldas por ahí por ahí leo las copias para que estén atentos preguntan por Omar Borges y ahí sale entonces voy a dejar esto ¿para qué? pues para que no coman cuento coman que pues lean ¿estamos o no? para que vayan mirando cómo es el cómo es el asunto aquí pues eso sí habla muy específicamente de muchas cosas yo lo que hago es leer y insertar en mi estructura histórica que tengo en mi cerebro ¿estamos? pueden mirarlos aquí entonces bueno ahí va el asunto de los vectores dice que este señor nos lleva hasta el siglo XX en el recorrido histórico ¿sí? y yo los he llevado así por ese recorrido más o menos lo que recuerda hay muchas cosas que son muy puntuales y también son muy de qué de matemático porque a veces incluso dice cosas que yo quedo como ¿cómo será ese asunto? porque es hecho por matemáticos ¿sí? entonces ya hablan de espacios por ejemplo habla de los espacios vectoriales y habla de habla de Hamilton y habla de este señor Silvester ¿sí? que ellos son los que también trabajaron y dieron inicios a lo que se denominan espacios ¿qué? vectoriales también habla de estructuras matriciales ¿sí? entonces tienen bastante cosa para que leamos y nos demos nuestra introducción al álgebra lineal porque obviamente esto es muy a mí me gusta echar este carretazo ¿saben por qué? porque lo necesito ¿cómo los necesito? motivaditos energéticos ¿sí? porque la única forma de sobrevivir a estos es como pues motivados porque pues obviamente lo que les dije ayer y se los repito y quedará grabado que esto es metiéndole todo el lomo para para salir avantes pero más que todo para que para aprender ¿sí? al final me gusta y pues aprovechando el desorden ya que saqué la hojita al final él hace unas conclusiones me gustaría que leyéramos las conclusiones voy a leer para que tengan presente lo que yo les decía ayer si yo les enseñé a usted a ir a lineal no es por joder me disculpan que eso es el lenguaje ¿sí estamos? si no es para que usted la pueda usar ¿en qué? en algo en algún momento se agotí o para que su estructura de pensamiento cambie y le permita resolver problemas que a veces la gente no es capaz de resolver en su vida ¿sí estamos? en su vida entonces dice conclusión los conceptos y métodos de la tierra lineal han contribuido decisivamente al desarrollo de muchas áreas del conocimiento tanto dentro como fuera de la matemática entre las que podemos mencionar la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales la teoría de códigos y criptografía ¿qué es criptografía? pues en lenguaje escrito en señas o algún código ¿no? sí, sí, sí va por ahí son códigos son códigos hechos si viste el video que yo subí hace poco de números primos ahí entonces yo hablo de criptografía hablo de números primos porque ¡ay! me voy a meter al Facebook de un amigo y entonces ahí está la clave ¿no? hay una clave toca descifrarla ¡ay! voy a decirle a un amigo y su amigo sí más o menos sabe que hay unos programas que pueden descifrar claves ¿sí? y eso se hace con pura algebra lineal porque todos los unos y ceros que constituyen en el sistema informático están estructurados con matrices ¿sí? y con algebras burianas entonces eso no es una cosa trivial ¿me van a entender? pero a veces uno cree que eso ¡ah! ¡ah! ¡qué broma! me meto a Facebook claro, sí, obvio pero si uno en algún momento parara y dijera ¡ay, joder! y eso ¿cómo diablos está ahí? pues eso está gracias a la matemática aunque la gente siempre se pregunta ¡profe! ¿y eso para qué? ¿estamos o no? pues para chatear con una amiga para chatear con un amigo para jugar videojuegos online hasta vomitada que es lo que más me gusta hacer ¿y se puede o no? gracias a estas tonterías entonces no es trivial recuerden hace poco salió esa película la de Código Enigma ¿sí? eso es con Adam Turing y pues ese tipo y ahí yo la línea si saben mi hermano se los garantizo ¿estamos? para poder descifrar esos códigos o sea que eso no es una cosa trivial bien entonces sigamos a afirmar ah bueno entonces ¿dónde iba? la teoría de códigos y criptografía la teoría de decisiones robótica astronomía y programación lineal no es exagerado afirmar que sus ideas y resultados aparecen en casi todo desarrollo humano o sea que uno se encuentra en la libra lineal hasta en la sopa de alguna manera obviamente no se ve explícito pero le tendrán que comentar a Moïse modernamente las matrices como los polinomios o las series de potencias formales bien pueden considerarse como arreglos de datos de algún tipo de dado Silvester a Stallone a mí se me quedó este tipo con Stallone entonces dice donde la álgebra que se establezca sobre esta es determinar la manera en que estos datos pueden combinarse para generar nueva información la formulación de un problema concreto en términos de la álgebra lineal ha sido y sin duda seguirá siendo uno de los métodos más efectivos para hallar su solución herramientas tales como el determinante las formas canónicas y las transformaciones lineales entre muchas otras contribuyen decisivamente a facilitar esta labor es por ello que se justifica el estudio de estos temas en la mayoría de carreras tanto profesionales como técnicas no obstante no solo basta con conocer la presentación que hoy día se le da a cada uno de estos temas se requiere además de elementos de carácter histórico que motiven han interesado a continuar estos estudios superiores y con no menos importancia sobre soluciones a problemas concretos esperamos que este modesto ensayo sea de los orígenes de la álgebra lineal muchas gracias ¿listo? entonces ahí queda para que empecemos bien para que empecemos sabiendo quién es cuándo dónde y por qué yo pues en mis exámenes a veces pregunto como por ejemplo pregunta ¿sí? así pregunta ¿quién es don Silvester? no es talón porque no van a poner talón ni a rango ahí entonces me dicen no mire sí profe que es que es un tipo que trabajó en desarrollos lineales aunque sea para mi curso ya después que se termine mi curso si no se acuerdan pues bueno ya está pero por lo menos sí tener un conocimiento un recuerdo de esa gente mientras estamos en el proceso ¿sí estamos? además insisto es que aquí nombraron a un número de personas que yo conozco pero que de pronto no sabía cómo se han metido en diferentes líneas y han hecho tantos aportes por ejemplo apareció Leymix aparece L'Hôpital creo que ustedes les enseñaron la derivada de L'Hôpital derivar arriba ahora vamos para quitar una indeterminación en un límite con problemas de infinitos sí entonces sí creo que es infinito sobre infinito o cero sobre cero esa indeterminación se puede resolver con L'Hôpital entonces pues es bien interesante que uno encuentra que no solo se quedaron ahí sino que encontraron otras reglas ¿sí? incluso por aquí encontré que hablaban de la regla de Cramer y como la regla de Cramer ya es conocida de vieja data incluso incluso recuerdo que el tipo decía que en la antigüedad ya se conocía la regla de Cramer sino que nadie lo había formalizado bien hasta que el señor Cramer salió y lo dijo y dijo que funcionaba para matrices del orden N por N una cosa así ¿estamos? toda la gente lo usaba pues en general para 2 por 2 3 por 3 pero nunca alguien había generalizado eso hasta N por N y por eso a él se le dio el honor de decir que es la famosa regla pero pues eso ya estaba en el aire o sea eso ya estaba a tiro de ser descubierto ¿estamos? muy bien preguntas del público por supuesto dudas inquietudes ¿qué? ¿ya? ¿listo? ¿se acabó? ¿preguntas? pregúntame hermano inquietudes dudas si quedó claro lo de lo de Valdor ¿no? pilas ¿no? el tipo se llama Aurelio Valdor cubano ¿sí? y desarrolló ese libro que es muy bueno ¿cierto? que de hecho hasta me acuerda hay un meme que me pillé hace poco en Facebook donde salía que decía ay cuando la gente lee cuando la gente ve una película y lee el libro ay es mejor el libro ah es mejor el libro hasta que el tipo sale y dice ah sí quiero ver cuando salga la película de Valdor de la libra de Valdor a ver si les parece mejor el libro no 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 es un meme que me fue así impactado me gustó ¿cierto? buenísimo sí muy sarcástico entonces pilas y el de la portada es acuarizmi acuarizmi tarea y quedará grabado tarea ¿listo? esa tarea no sé si la puse en física creo que no van a ir a la algebra de Valdor que creo que todos la tienen la tendrán su mamá la tendrá o su prima tal vez o su tía aún no sea un amigo y lo que se acuerdan se acuerdan que el álgebra tiene al inicio de cada capítulo tiene un comentario en la parte de abajo como un resumen pequeño una imagen de algún loco así con todos sus libros y abajo dice una pequeña biografía ¿sí? ¿van a leerlas todas? ah son poquitas en media hora no ya las ha leído todas ¿sí estamos? y me van a y van a escoger uno de los que de los que leyeron para hacerle una profundización es decir para investigar un poco más profundo sobre ese fulano el que quiera ¿cómo? ya ya dije mi hermano ¿estamos o no? hermano con ese celular y gráveme ¡ta! 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 van a ir a la libra de Valdor van a leer todos los inicios de capítulo que son referencias biográficas ¿sí? y luego van a escoger una de esas referencias y van a investigar a fondo sobre esa persona no sé Newton, Lenny ahí está Cardano está Tartaglia eh Wehr-Strauss bueno no sé ahí mira ¿listo? bueno sigan siendo felices comenzó yo con este asunto amigos hoy sin en paz Amén